Captan a Adán Augusto presionando a legisladores desde hotel frente al Senado. Este miércoles, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, SEGOP, ha sido captado en el Hotel Emporio de la Ciudad de México, ubicado frente al Senado de la República, presionando a legisladores para que voten a favor del dictamen para extender la presencia del Ejército en las calles hasta 2028. Esto de acuerdo con la periodista Leticia Robles, quien afirma que Adán Augusto ha sostenido reuniones individuales con algunos senadores ante el riesgo de que quienes ayer le dijeron que sí votarían a favor del dictamen, hoy le digan que no. Incluso cabe señalar que el titular de la SEGOP se encontraba en el Hotel Emporio justo cuando se discutía la minuta respecto al dictamen que habla sobre la extensión del Ejército en las calles. Música